Señorito Jesús, brilla la estrella de paz Diría el director de cine, luz, luz, cámara, acción Ya se aprente la luz, no se preocupe, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿viste? Faltaba, faltaba, bueno Bienvenidos a un nuevo programa de 5x5 Hoy día lunes, 21 de diciembre, arrancamos el verano Sí, arrancamos el verano Usted quería 5x5 en verano, nosotros se lo prometimos Lo estamos cumpliendo, 5x5 en verano No le decimos que todo el verano Pero cumplimos con nuestra parte Nosotros cumplimos con nuestra palabra Hemos cubierto todas las temporadas Hemos cubierto las cuatro estaciones del año Invierno, primavera, otoño, verano Lo hemos cumplido, ¿no? Impresionante Creo que cuando arrancamos 5x5 Nadie pensaba Mirá que despidado que estoy Nadie pensaba que íbamos a llegar Ni siquiera a la primera semana El día que nos dijeron Chicos, tienen que arrancar Creo que nos dijeron A ver, vamos a dar una prueba Era por un tiempito Y después se ve que no se dieron cuenta O no había otro en el horario Y nos dejaron Pero bueno Hoy un nuevo programa Aquí en la pantalla de Canal Luz 5x5 Hoy no es un día más Hoy es un día Donde 5x5 estamos festejando Sí, estamos de festejo Porque ha nacido Alegra De Alegra Raywald Sí, no sé el segundo nombre Si tiene el segundo nombre No lo sé Alegra Raywald Hija del gran conductor De 5x5 Alan Raywald Y de Sofía Silvestre Así que A cuales le mandamos un saludo muy grande Una bella niña hermosa Creo que salió más a la madre Que al padre Pero la verdad Felicitamos Desde aquí Desde 5x5 Al papá y a la mamá Sí, mirá Ahí está la foto Qué lindo Mirá Alegra Alegra Te alegra Te alegra Te alegra el día Qué lindo nombre Bueno Cada uno tiene el nombre Que le puso su padre Aquí Alan y Sofía Eligieron el nombre Alegra Y haciendo alusión también Justamente al nacimiento Estamos en una época Donde festejamos Un nacimiento Quizás Muchos No 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 Tienen idea De que se está festejando Un nacimiento Hoy en Argentina Se debate Hay un debate muy importante Acerca Del nacimiento Pero bueno No vamos a hablar de eso Sino que hoy vamos a hablar De El nacimiento En 5x5 Queremos que vos Sí Que sos un fiel seguidor De 5x5 Te alimes a mandarnos Tus fotos de bebé Sí Tenés tu foto de bebé Hoy se usa mucho Estas sesiones de fotos De bebé Tiene un nombre Ay ¿Cómo se llama? Born Se me fue el nombre Pero era algo de Born La sesión de fotos de bebé ¿Cómo es que se llama? Born Sí Me tiene un nombre Se me fue Se me escapó Se me escapó Yo lo estudié encima Pero bueno Hoy se usa mucho esto De sacarle fotos a bebé Pero quizás Usted tiene una foto de bebé Estamos también entrando En la época de verano Quizás Caminando Dando sus primeros pasos En la playa Yo Vos sabés Rubén Que cuando aprendí a caminar Aprendí a caminar en la playa Me dicen En la arena Sí Bueno no sé Sabés que justo tocó Época de verano Y aprendí a caminar en la arena Viste Cosas que pasan Mi hijo Giovanni también Vos sabés que mi hijo Giovanni Dio sus primeros pasos Con fuerza También En arena En arena Bueno No sé si habrá una foto De alguno de los camarógrafos De aquí de bebé Si quiere mandarla O alguno de los conductores Y hoy tenemos El 5x5 La gran final De las preguntas flash ¿Sí? Recuerdan que arrancamos El primer programa Haciendo estas preguntas flash ¿Sí? Donde Algunas eran fáciles Algunas eran difíciles Algunas eran medias capciosas Bueno Hoy tenemos La gran final De las preguntas flash Pregunto ¿Será el último programa? Aquí el pastor Claudio Hace un ratito Dijo Mañana Último programa De Claudio y Claudia A ver Ya llegamos a enero A enero digo Ya llegamos al verano Cumplimos con lo que dijimos Que en el verano íbamos a estar Estamos en el verano ¿Será el último programa? No lo sé Bueno Como estuvimos hallando Estos últimos días Queremos que nos cuente también En las redes sociales ¿Cuánto fue la primera vez Que vio 5x5? ¿Qué le pareció La primera vez que nos vio? ¿Qué le pareció? Bueno Le aviso al productor Que es tan complicado Dos entrevistados Me acaban de confirmar Así que no lo vamos a tener Pero cuéntenos ¿Cómo Cómo 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 descubrió 5x5? ¿Sí? ¿Qué le pareció 5x5? Bueno Cuéntenos a través Las redes sociales Hoy está el Cajun Que nos quedó Del día viernes Amo Hoy está Lo vamos a hacer Al Cajun Del día de hoy Viernes Así que Hoy hay muchísimas cosas Muchísimas Muchísimas cosas Vamos a ver La final Si ya lo dijimos La final de Pregunta Flash Pero yo no estoy solo Estoy bien al compañero Creo que recibamos Con un fuerte aplauso Al gran Samuel Reigual Que está aquí Con nosotros Ahí está entrando Mirá 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 Vos querías Movimiento de grúa Ahí estaba Movimiento de la grúa Sí A la barra A la barra Sí La barra ¿Tenés silla? Me parece que no Sí ¿Tenés silla? ¿Tenés asiento? ¿Cómo andamos? Amo De fiesta 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 Llegamos al verano Por lo menos Llegamos al verano La verdad que sí 5x5 Hoy arranca 5x5 Verano Qué interesante Tres acontecimientos De la verdad Que van a quedar En la historia Haciendo 5x5 Versión verano En el día de hoy 21 de diciembre Eh Hoy vamos a Poder vislumbrar A partir de las 8 y media 9 menos cuarto Eh La famosa Estrella de Belén Y además de todo eso ¿No? Nació Eh Para nosotros ¿No? Una sobrina Porque ya Somos todos hermanos Aquí en 5x5 Alegra Así que dando Alegría A estos A este 2021 Que vendrá Y a este año Que está culminando Trayendo alegría Eh Y gozo A toda la familia A toda la familia Samu ¿Qué día naciste vos? Yo nací Eh Un día jueves Un día jueves Yo no sé Un día jueves La verdad La verdad que no En un 10 de julio Del 92 10 de julio Del 92 Hizo un Giro de 100 Un 10 y un después Un 10 y un después Realmente Realmente En el 92 Por ejemplo Eh Adquirimos Como iglesia El templo Eh Que estamos hoy El auditorio central Ubicado a pocos metros Del parque independencia Aquí De la iglesia Angélica Misionera Argentina Cosas Grandiosas Ocurrieron en el año 92 En el año 92 Bien Eh ¿Alguna foto tuya Tendrá la producción De cuando eras bebé? ¿Por qué vos mandaste una? Hoy Hoy mandé una Pero me parece que era más Lo que quería hacer de bebé No, no Mandé Me voy a fijar Me voy a fijar Si Si le ves a una O quizás lo está viendo tu mamá O tu papá Puede ser Que manden Que manden ellos Cambiaste mucho De chiquito ahora Viste que de bebé Yo veo las fotos mías De muy chico Y soy otra persona Si Yo era Era blanco Rubión Eh Y cambié Algo Algo Ahora estoy un poco Más trigueño Más trigueño No, pero Por ejemplo La nariz Y la oreja Son clásicas De mis fotos Así que No, no creo Que haya cambiado Cambiado mucho Le voy a pedir a mi papá Cortes Corte pelo Más o menos Siempre fuiste Más o menos De tener el pelo corto No, siempre fui El tema de tener el pelo Pelo corto Y al tener un remolino acá Siempre un poco complicado Con el pelo Pero bueno Yo siempre Recuerdo que de chico Tenía mucho pelo Y siempre taza Siempre taza Siempre taza Ahora no Por eso si muestro Nunca me hice el corte taza Nunca De bebé De bebé De bebé Yo nunca vi una foto mía De bebé Me parece que no De Jonathan y Federico Sí Hay fotos de bebé De Fede Sí hay Fotos de bebé hay Porque es mucho más Moderno el Fede Pero yo no recuerdo Hay 89 Yo nací 28 de Enero de 1989 31 años tengo En esa época No había muchas fotos Era complicado Tener fotos Era difícil Por lo general En esa época Uno de la familia Era quien tenía La cámara La cámara O alguna Bien Sambu vamos a presentar El siguiente conductor Sí Quiero que recibamos Hay que recibirlo Con un fuerte aplauso Porque vuelve al piso De Canal Luz Después de atravesar Este Lucha ¿Cómo decís? Esta tribulación Momentaria Pero que aquí está Con nosotros Creo que recibamos Con un fuerte aplauso Y la música Lo indica A Federico Lázaro Se aplodea solo Hola chicos Dios les bendiga Me siento un strike Te sentís un strike Viste que después de unos días Que no venís Es como que Perdés un poco El timing ¿No? ¿Timing te dice así? Sí, timing Así que bueno Pero contento de estar En un nuevo programa ¿Cómo andas Fede? El último lunes del año ¿El último programa será? Lo venimos prometiendo Hace bastante Pero bien Gracias Contento De volver al estudio Después de unos días Mira, mañana termina Un programa de Canal Luz ¿Pero lo anunció? ¿O no lo dijo? Sí, lo anunció Antes de terminar Dijo Mañana terminamos Con todo Bombos y platillos Hoy el pastor Pablo Si no escuché mal Termina el miércoles El miércoles Germán y Fabio La verdad Yo no lo escuché Hoy lo escuché Pero no dijo nada Por lo menos No dije nada Se hace incógnito Se hace incógnito Ellos querrán seguir hasta enero Yo lo que me preocupa Que hasta ahora Nadie nos llamó Y nos dijo chicos Ya está Creo Eso me preocupa mucho Me preocupa mucho Si fue por el canal Creo que Johnny tal vez Ah, no, no Pero estaba Johnny Apenas te me avisa Tal vez tenga alguna información De último momento Sí, viste No sé si estará Alan Si tenemos posibilidad De charlar con Alan O si Alan lo está viendo O que le mande un audio Por lo menos O un videíto Un videíto Seguramente está Con todo el trajil Porque ¿A qué hora fue? Tres de cuatro de la tarde Más o menos Ahí ya te digo Ya te digo Me mandó Aproximadamente Pero además Entre las tres y las cinco de la tarde Fue por lo menos ahí ¿No fue a las dos de la tarde? O a las dos No, no Fue entre las tres y las cinco A las cuatro A las cuatro A las cuatro Capaz que todavía está Con la emoción De Viste que hay Ah, hay todo un trámite Yo recuerdo que cuando nació Mi primer hijo, Olivia ¿Sí? Bueno, encima Tuvimos que llevarla a Leo Recuerdo que Sí Y digo No lo podemos hacer después De papeles Dejame disfrutar el momento Tuviste los papeles El mismo día No, pero viste Que en el mismo sanatorio Te pida Hay que hacer Un papeleo Por eso te digo Como justamente Había estado en Leo Había que hacer unos papeles de Leo Para autorizar Algunas cuestiones de más Que hablar con el sanatorio Y me hizo eso Con el chico fue diferente Porque fue más rápido Me lo dieron rápido Entonces fue diferente Pero con Olivia Me pasó eso Y en ese momento Tuve de decirle Que me está haciendo papeles No lo podemos hacer En otro momento Después No hacemos Después y total No acaba nada Ya está Pero bueno Cosas que pasan Que suceden Fede Nací un 10 de noviembre De 1994 Un día jueves Un día jueves Escuché la pregunta Que le hiciste al sábado Yo recuerdo el día Que vos naciste Y lo bulié ¿Te acordás? Sí, recuerdo el día Que vos naciste ¿Vos cuando tenías? ¿7? ¿7 años tendrías? Mirá Esa idea que vos naciste Pasó a Pará, pará Voy a decir Cuando nací yo El mundo cambió Sí, cambió muchísimo Y Adquirimos el centro de convención En 1994 Fue un gran año Y otra cosa más Para el Diego Fue un gran año Estados Unidos Bueno Para algunos no Escuchá Yo recuerdo Cuando vos naciste No recuerdo Si fue Un recital ¿Recordás o no recordás? Sí, sí Pero se me confunde Creo que era un partido De básquet De volei Perdón De volei Que estábamos viendo Pero puede ser Que haya sido un recital Puede ser que haya sido un recital Yo estoy casi convencido Que era un partido de volei Que jugaba Argentina Contra Estados Unidos Ah, partidazo Paliza nos dieron Nos pintaron la cara No vine con Como iría siempre El trufo bajo el brazo Fuimos a dormir De nuestros abuelos ¿Sí? De los pastores Fundadores Y director De Canal Luz Y recuerdo Que cuando vino Nuestra tía Patricia Porque ella había estado Con papá y mamá En el sanatorio Nosotros Yo tenía Cuando vos naciste Yo tenía 7 años 7 años 7 años Y yo tenía 3 4 años Y ese tenía 8 7, 8 Y recuerdo Que era tarde Era tarde Y entra A la habitación Donde estábamos Nosotros durmiendo Abrimos los ojos Y le decimos ¿Y qué era? Un varón Oh Nos contamos Claro Ya éramos 3 varones Y queríamos que venga La dama La dama vino después Señor y señora Así me reciben en mi casa Así me reciben en tu casa Así Que usted diga ¿Qué me importa a mí? Bueno No recuerdo el día que nací Porque si recuerdo el día que nací ¿Vos te recordás el día que nací? ¿Y yo? Me está cargando Tengo más grande que yo Pero si me han contado Que ese día Había una reunión En uno de nuestros Bueno En el centro de convenciones Aquí en la ciudad de Rosario Y estaba el pastor Claudio Mi padre Predicando Claro Mi madre estaba con Con los pastores José María de Silvestri Y Mabel Y agarra contracciones Que se yo Y va Y va al hospital Claro Van a decirle A Claudio Al pastor Claudio Que estaba por no hacer yo Claro Y estaba predicando Qué foto Mirá De joven De joven Haciendo dieta Es el Félix Y la verdad que mi hijo es muy parecido Nada más que no salió con ese rubio Con ese rubio platinado La verdad que no Pero Pero Un hojaso Qué lindo Saldini Así que Saldini era Un lugar Eso El pueblo No Ciudad de Saldini O pueblo Un pueblo En realidad no se llama Saldini El lugar De campamento Odem Campamento Donde solía nacer Donde solía ser Campamento Retiro Con la iglesia Pero Qué lindos recuerdos Bueno Te terminaba Anedotas Fue muy larga Pero El tratamento Y estaba predicando El pastor Claudio Mi papá Y le van a decir Está por nacer Tu hijo Y uno puede decir Bueno Estaba predicando Dejó de predicar rápido Y fue No Terminó el sermón Hizo lo que tenía que hacer Y después fue ¿Cómo? Y después Eso fue Consecuencia Todos tus cumpleaños Que Ha faltado A unos cuantos Pero no Son cosas que Pero siempre sirviendo al señor Siempre Traté de lograr Siempre fue sirviendo al señor No Estoy haciendo alusión A lo que ha pasado Claro Le comentaba a la gente Que bueno A unos cumpleaños A veces Sí, ya lo hemos contado Ya lo hemos contado Pero Messi Sí Nuestros amigos Se pueden comunicar Nosotros más importantes Nosotros qué interesamos Nada Pero pueden comunicarse Con nosotros A través de Whatsapp Sí Al 3416 54 4466 Pueden participar Con nosotros Del programa Encima nomás Vamos a jugar Y vamos a decir Cuál es el idea Pero Maxi Quiero terminar con esto Llegamos a 90 mil Suscriptores En el canal De YouTube De Canal Luz Hemos cumplido Casi una meta Casi Este fin de semana El coro de la yema Dio un recital Muy precioso Respecto a la navidad Así que Creo que está ya En YouTube subido Pueden ingresar Y también Estamos Y termino con esto Y no hablo más En el Facebook Del canal Luz Pueden Bueno No suscribirse Sino seguirnos A través de las redes sociales Bien Me dice que está El gran Jonathan Lázaro A ver Johnny Hola ¿Cómo estás? Bienvenido a 5x5 Qué buenos auriculares Sí Pareces un gamer Yo digo Sí Mi sueño Emular a un gran Un gran Un gran Este Stripper Un gran gamer Un gran Stripper Sí ¿Qué diferencia Entre gay baby Stripper? Que uno hace solamente Streaming Y el otro Streaming Y hace juego ¿Y cómo? Y qué Vos streameás Así jugar También Yo repito Como loro Lo que dicen Johnny Creo Creo Que el streamer Creo que el streamer Viene de la mano Del gamer O sea El streamer Es gamer El streamer Es gamer Creo que va de la mano Porque Streamear Es decir Bueno Aún vivo Quizás Pedro No sabe más Pero creo que va de la mano Y está asociado Al que hace streaming Porque juega O hace alusión A un juego ¿No? No sé Capaz que estamos tirando fruta Como todo Bueno Johnny Capaz que es así Capaz que es así Capaz que no Johnny ¿De dónde estás? Bueno Yo estoy En la Piatonal San Martín De Bueno De aquí De la ciudad de Rosario Es el centro De la ciudad de Rosario Más precisamente Estoy en el centro De convenciones Cristiano De la iglesia Evangélica Misionera Argentina Que tiene aquí También su estudio Central En la Piatonal Donde bueno A la mañana Sale El gran Los grandes programas Del pastor Germán Barrios Fabio Alía La hermosa mañana La alegre mañana Y también por la tarde Algunos días Sale El pastor Juan Herrera El pastor Herrera Juan Herrera De regreso Y también De lunes a viernes El pastor Claudio Lázaro Desde el centro Que hace unos segunditos Nomás unos minutos Terminó Y bueno Yo estoy acá Porque Gracias a Dios Hace tiempo Hace unas semanas Reanudaron las reuniones Habituales De aquí Desde el centro De convenciones Que son los días Lunes y viernes A partir de las 19 horas Así que bueno Hace un ratito Estuve allí Colaborando Llevando adelante La reunión El encuentro Así que bueno Todos aquellos Que estén cerca Los invitamos A que también puedan participar Por supuesto Respetando las medidas Con todos Los sanitizantes El distanciamiento Bueno Cuando entramos Ahora yo me lo saqué Pero cuando estaba ahí En el auditorio Tenía el barbijo puesto Así que bueno Están invitados A todos los que quieran Llegarse aquí A San Martín 940 Te consulto Johnny ¿Quién predica hoy? En el centro De convenciones Bueno Yo estuve Hasta hace un ratito Y le estaba Bueno Sosteniendo Estaba sosteniendo El encuentro Hasta que vaya El pastor Claudio Lázaro Que estaba terminando El programa Que ahora Está él Teniendo la palabra Bien 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 Eh Pregunta Jory Sale de la radio Y sigue Nada así En el centro Pregunte todo Pregunte todo Pregunte todo Lo que quieras Se siente El espíritu navideño Hay color a navidad Vos sabés que Ahora Ya Si pero Hace un ratito Cerraron los negocios 19-30 horas Cerraron algunos negocios Si Ahora son las Falta un minuto Para las 20 En una época Mirá Me mandaron una foto De cuando yo era chiquito Pero Ese dice que soy yo Ese sos vos Tenía que mandar Con la pastora Mabel Me la mandó No Mamá la mandó Dice que soy yo Ese sos vos Tení parecido Si si Ese sos vos Si sos vos Se nota Para Sabés por qué So vos Esa más grande No querés que Estás abraçen Mirá Poné la otra Se director Poné la otra Mirá Está más grande No quiere que No quiere que Estás abraçen So vos Maxi Ah Mirá 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 Era grandote De chiquito Viste que Dice que Sigo Mirá Es grande La otra foto También está buena Mirá Mirá Estás diciendo Joyce La otra Muy facher Mirá Mirá Esa Mirá 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 Siempre Guitareando De chiquito De chiquito Pero Maxi Nuestros amigos Están Mandando unos mensajes A través de Whatsapp Y mirá Esta interesante foto Que nos mandan Desde Venezuela Esto es un mensaje De Venezuela Maxi Dice Dios le bendiga Pastores Se le ama Muchísimos Saludos De San Félix En Venezuela Familia Rivas Salazar Y mirá Nos mandan No sé si Puede Ponchar aquí Mirá Un nacimiento Dios le bendiga Justo entró Un mensaje Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Ahí está Disculpe Dios le bendiga Chicos Desde Venezuela La foto del bebé Que vino Para cambiarlo Todo para mejor Mi hijo Santiago Saludos De su fan Desde el primer día Que salió en el aire En 5x5 Familia Rivas De Salazar Desde el primer día Estando con nosotros Acompañándonos Pero mirá Otro nacimiento Y recién cuando miraba esto Decía Qué lindo Se me veía el año Con estos nacimientos También recordando El nacimiento de Jesucristo Porque Dios quiere Vida para nosotros Decime Maxi No Estaba diciendo Una propuesta Para Whatsapp Cuando la gente Nos vio La primera vez ¿Qué opinó? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Son preguntas Que se hacen A mí me gustaría A mí me gustaría Ver la ola Viste esa De sintonizantes Bueno Arrancó bien Allí arriba La ola La estadística La estadística Y bueno La estadística De oyentes Yo creo que creció La ola Creció porque Canlú aumentó La cantidad de cables Claro Exactamente Además Además estuvo reflejado En Estuvo reflejado En los En algunos En los seguidores También en Youtube Bien Es decir Vos sabés que recién pensaba En la foto que mostraste Fede De nuestros amigos venezolanos Una particularidad Que está ocurriendo En los fines de semana Que tenemos Sábado y domingo En nuestras reuniones Es que hay muchas presentaciones De bebé Multitudidarias Sí Cuatro Diez Nueve Ocho Que han nacido En esta época De pandemia Y ahora que Se abrieron los templos Hasta una capacidad Del 50% La verdad que son Muchísimos los bebés Que vemos Por lo menos En la iglesia evangélica Misionera argentina No hubo fines de semana Que fueron como Tres o veinte Una cosa así Sí, sí, sí Más de veinte Más de veinte Y algo que queremos mostrar Es brevemente Este pequeño resumen De lo vivido El día sábado Y el día domingo En nuestro templo Central De aquí De la ciudad de Rosario Que usted tal vez Lo vio por Canal Luz Si no lo invitamos Sábado y domingo Diecinueve horas No se pierda Esto es lo que ocurre A ver Sucediendo En nuestro mundo Y nosotros Somos parte De este mundo Entonces Todo nos indica Viendo este panorama Que tenemos Que después De este COVID No será lo mismo Habrá un cambio Habrá un cambio Hay un cambio Y hermanos El cambio Se está produciendo De todas las maneras Hay un cambio Si yo preguntase Si yo preguntase Algunos Que intentan Comprender Lo que está pasando Porque La ciencia Realmente Está Desorientada Por cierto Por cierto La Biblia dice La ciencia Pasará Pero mi palabra No pasará Y están Están Desorientados Porque Este bicho Malo Está desorientando Y se viste Un día De una manera Y otro día Se viste De otro Y actúa En unos De una manera Y actúa En otros De otra manera Pero Si todo nos indica Sin embargo Nació en aquel pesebre Con todas las limitaciones Nació en ese pesebre Insisto Con toda La fragilidad Pero Sus padres Estaban En esa santa expectación Delante del padre Habían recibido De Dios Y ellos Estaban allí Para Esperar En ese Dios Soberano Nada podían hacer Las circunstancias Que rodeó Aquel nacimiento Fueron realmente Complejas Como podríamos pensar Tenemos un año Complejo Pero os ha nacido Un salvador Que es Cristo Jesús Hay un año Complejo Pero Os ha nacido Un salvador Que es Cristo Jesús Y significativamente Para estos días Se nos ha anunciado Que la misma estrella De Belén Es la que veremos Os ha nacido Un salvador En un año Tan complejo Os ha nacido Un salvador Que es Cristo Jesús Que esperanza gloriosa Tenemos los hijos De Dios Dependemos de Dios Dependemos totalmente De Dios En toda circunstancia Dependemos de Dios Porque somos frágiles Porque somos frágiles Donde nacerá María tú y vos No quedaremos aquí El pez El pez El pez Vuelan Mujer Con Alanzador Y la luz En una clara La luz En una clara En el árbol dolor Toma mi la mano Aprieta con fuerza Que no estoy sintiendo El momento si es cerca Grito y suspiro Sangra de la mala Que el otro de un niño En la barriera Casi no vayas que Vamos a su brazo Te beso en la fe Ya tiene tu Inconstrujo de tu mente Descansa María Que el niño la duele Ya se amanecía Ya se aquella noche Dormía María Que el niño lloraba Con sesorreña Y hasta la estrella Que buen fin de semana Que hemos pasado El coro Si no escuché mal Si no escuché mal Atentos Porque este fin de semana Que viene Se viene un recital Para finalizar el año Del coro de la yema Para no perseguir A través de la pandemia Canal Luz Se ríe Maxi No, no, está bien, está bien ¿Estoy diciendo cualquier cosa? No, no, no Es lo que se dijo Se definió Que se viene con un Se definió Sí, sí Es lo que Por lo menos Se lanzó otra vez La fundadora Se lanzó En vivo Por eso hay que estar Atento No hay que estar Perdiéndose A ver Canal Luz El otro día Escuchaba al pastor Pablo Silvestri En el programa Si yo me equivoco En el programa de regreso Me puedo estar equivocando Quizás lo dijo En alguna reunión Y decía algo interesante Ah, mirá Canal Luz O sea La tele No, no Dice muchas cosas interesantes Escuchá, escuchá Ah, claro No nos ve Yo creo que no nos ve Porque si no Ya nos mandaría mensajes Pero, escuchá ¿Cómo te gusta Poner tener bolsillo? No, no Pero estaba bueno Lo que decía Porque generalmente La televisión Está inventada ¿Qué es la televisión? Si hablamos de la televisión ¿Qué es? ¿La televisión qué es? Un televisor cuadrado Entretenimiento 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 Los programas que usted ve En cine Es para entretenerse Las series son para entretenerse Noticias Noticias Es para entretenerse El deporte Es para entretenerse Comida Canal Luz Canal Luz No es para entretenerse Solamente Es para ¿Qué? Canal Luz Canal Luz No está hecho Solamente para que usted Pase un ratito Sino para que se lleve algo más Para que se lleve algo más Para que usted pueda No solamente Entretenerse justamente Porque la televisión es esto Pero que usted reciba Palabra de parte del señor Por eso Canal Luz Es un canal diferente Por eso Canal Luz Tiene una particularidad Que quizás Otros canales no lo tienen Usted puede decir Bueno Hay grandes cadenas Como la BBC Como canales como Warner Sony Que tienen Mucha producción Muchas cosas Bueno Nosotros gracias a Dios Aquí en Canal Luz Nos destacamos Porque no solamente Estamos con ustedes Lo acompañamos Lo entretenemos también Sino que De aquí Hay un mensaje De esperanza Para su vida Y también No nos basamos En nuestras opiniones Porque viste que La tele hoy en día Se basa en las opiniones Viste que a veces Queda con la cabeza Yo opino esto Yo opino lo otro Cambia de canal Y opina Claro De comunicarse Porque ese es El desafío Y el deseo De Canal Luz Interactuar Y acercarse A cada casa A cada hogar Y resolver Si se puede Mediante por supuesto La oración Mediante la búsqueda De Dios Mientras alguna dirección Los problemas Que cada uno tiene Por eso los invitamos A comunicarse Con este programa Y con todos los programas Va a ver Que hay un teléfono abajo Donde usted puede pedir ayuda Consejería Claro Y todo lo que usted necesite Y lo lindo de Canal Luz Que nosotros No somos A ver por ejemplo 5x5 No es un programa aislado No es que somos un programa Por ejemplo Usted cuando ve la televisión Ve Está el programa de la noche El programa de la mañana Además A veces hasta el mismo canal Y hay peleas de rating No se conectan Por diferentes productoras Nosotros En Canal Luz Está en lo que se llama El tiempo de vigilia Todos los programas Están enfocados A este tiempo de vigilia O sea Tanto el programa de la mañana Como estamos hablando recién Que conduce el Pastor Germán El Pastor Fabio El programa de Mediodía Que conduce el Pastor El Pastor Pablo Silvestri El programa que vimos recién El programa del Pastor Juan Herrera El programa de los pastores de Peneda De Buenos Aires Están todos unidos Están todos unidos Es muy interesante Escuchar a veces Mirá Hay un testimonio Que una vez Escuché de un programador Un programador Refiero a alguien Que arma Los programas Aquí De Canal Luz Que dice Bueno Que programa va acá Y allá Nuestro amigo Raúl Raúl Ceballos Y contaba que Él Un día Estaba haciendo Una programación Y se había hecho Un hueco Un hueco Digo Había un horario Que había que cubrir Con algo ¿Sí? Por ejemplo Pónganse Supongas el día de mañana 5 por 5 no estaba Suponiendo que 5 por 5 no estaba En el horario A las 7 y media A las 9 Hay que poner un programa Para ocupar ese espacio Bien Resulta que Él agarró un programa Y dijo Bueno Pongo este programa Pongo este programa ¿Sí? Lo agarró Un programa ¿Sí? No me acuerdo De esa época Como se hacía Y puso un programa De media hora Si no más recuerdo Era un programa Si no era evangelista De Cruz 700 Era del evangelista Canelo Anacondia Y recuerdo Que Que cuesta esta anécdota Que al otro día Que al otro día En los teléfonos En el programa en vivo Que había Que había en el Canal Luz Los teléfonos Salen y llaman por teléfono Y dice Quiero dar un testimonio Ayer En el horario Donde pasó este programa Yo me estaba por suicidar Dice Y gracias a Dios Porque escuché La palabra que estaba En el televisor De Canal Luz Hoy Tomé otra decisión Digo Que importante es Tener prendida La pantalla de Canal Luz Que importante Es tener volumen alto Porque a veces Llegamos con una locura Del día a día O quizás Tenemos que Que atravesar Alguna Alguna que otra dificultad Y decimos ¿Qué voy a poner? ¿El noticiero? Que tiene mala noticia ¿Qué voy a poner? ¿El partido de fútbol Que encima perdemos? ¿Qué vamos a poner? Bueno Poné Canal Luz Poné volumen alto Ya te digo Estemos nosotros Si No estemos nosotros 5x5 Usted tiene que ser Un gran Televidente De Canal Luz Si Tiene que ser Un gran promotor De Canal Luz Tiene que hacer Que sus vecinos Vean Canal Luz Si Usted promociona Canal Luz En su vecino En su compañero de trabajo En sus compañeros De la facultad De la escuela Tiene que promocionarlo Tiene que decir ¿Viste? Que hoy se usa mucho Esto de decir Tenés que ver esta serie Claro ¿Viste? Tenés que ver tal serie Tenés que ver esta serie Bueno Usted tiene que decir ¿Sabés qué tenés que mirar? Canal Luz No No sé lo que es No te lo podés perder Porque es así Porque es así Te va a cambiar la vida Bien Chicos Está Johnny Está Johnny No Si Se fue a comprar Los regalos navideños En un ratito nomás ¿Qué me va a regalar Johnny? La roja de arriba Me gusta Ustedes ¿Cómo? Estoy esperando Estoy preparando Estoy preparando algo Para ustedes ¿De 6 horas Más o menos O de 3? No 6 horas mucho 3 horas 4 4 4 horas O sea Que en esas 4 horas Ya está Ya está Ya está ¿Ya está listo? No 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 Te tengo que ahujar Emma Después Eso ¿Te acordás La otra vez? Una comida De una comida Eh Johnny Me preguntó Me preguntó el Fede ¿Qué le iba a regalar? No le puedo decir ¿Qué le voy a regalar? En un ratito Johnny Después de vivir Vamos a jugar al Cajut Algo de misterio Johnny En un ratito Vos vamos a jugar al Cajut Nuestros amigos ¿Cómo pueden jugar? ¿Cómo pueden participar? ¿El último Cajut del año? No, no sabemos Quizás mañana la producción Tiene poca gana de trabajar Y más de otro Cajut 9639317 9639317 ¿Y cómo jugamos? ¿Cómo puede jugar? Entra a Cajut.it Sí Entra a Cajut.it Ahí le va a pedir Solicitar el número PIN Que aparece ahí Al pie de pantalla O el Game PIN Como dice Y se va a tener que loguear Con un nombre ¿Sí? Por favor Ponga su nombre Queremos saber Queremos identificarlo Mirá Ahí como puso Eva Chubut Maxi Agelen Clau Senati Manu Nazarena ¿Por qué? Porque algunos ponen caritas Nada más Entonces no sabemos Quién es el que gana Entonces queremos Que tenga el nombre Y apellido O el nombre Aunque sea Para poder felicitarlo ¿No? Mira también Está bueno Claro Poner Fri Rosario ¿Qué sé yo? Eva Chubut ¿Será de Chubut? Eva Chubut Exacto ¿Será de Chubut? Mirá ¿Quién sabrá? Manu Salta Ahí está Manu Salta Flia Suoboda Flia Suoboda Bien Maxi Suoboda Bien Lucas Lucas Sina Bien Está bien Mientras estamos Mientras estamos Viendo ahí El GamePim Déjelo Déjelo Señor director Al GamePim Abajo en el Zócalo Pero Fede Tenés muchísimos mensajes Que nos están llegando Maxi Sí Muchos mensajes A través de WhatsApp Al 3416 544 4466 Donde están mandándonos Muchas fotos de pequeños Mirá Acá Somos las Messis Miranda y Martina Cuando teníamos un mes Desde Víctor Entre Ríos Que Dios los bendiga Las Messis Miranda y Martina Hoy el día de los gemelos Hoy el día de los gemelos Hoy el día de los gemelos Hoy 21 Sí ¿Estás seguro? Claro que sí ¿Qué fue ayer? Me dijo un amigo mío Llamado Gonzalo Que era hoy Hoy 21 No, no, está bien Salud a todos los gemelos Salud a todos los gemelos Sí Bueno Acá dice Bendiciones 5x5 Saludos desde Teca No sé dónde será Mirá 2945 Está dando de tomar A una ovejita Y ahí está con el niño Acá desde Perú Saludos chicos De Trujillo Perú Soy Mari Carmen Sagastegui Les presento a mi hijo Sebastián Alonso En esta foto Tiene 5 años Hoy 20 años Ya tiene Su nacimiento Fue un verdadero milagro Doy gracias a Dios Por su vida Porque esto también es interesante Porque también El nacimiento Es un milagro Que Dios produce En las vidas Pero también hay muchos Que por ejemplo Por muchos años No pudieron concebir Un bebé Y Dios lo ha hecho Dios lo bendiga Pastor de 5x5 Como cada tarde Mirando con Canal Luz Soy Josefina de Merlo Empecé a mirar Canal Luz En pandemia Y la verdad Que fue de mucha bendición No quisiera que dejen Nunca sigan todo el año Los voy a extrañar Mucho Me dicen que Teca Es Chubut Es Chubut De Chubut Pero interesante Mirá Lo empezaron a sintonizar En la pandemia A Canal Luz Y son fieles seguidores De Canal Luz Aquí De Capital Federal Soy Ana Belén Bendiciones para ustedes Esta soy yo De bebé Soy Ana Belén De Rosario Dice Ah De anoche Gracias al señor Por haberme permitido Estar presente Que buena foto En el templo central En el templo central Pero está el coro La Yema Que ayer Dio una Concierto navideño Un concierto navideño Que se pudo ver Por la pantalla Canal Luz Y último De Tucumán Dice Esta es mi foto De bebé Así que Muchísimos mensajes Muchísimos Los mensajes Están llegando Ahí tenés abajo En el instante Y jugamos al cajón 9639317 Será el último del año Si no La verdad que no lo sabemos En un ratito chicos Viste la producción Que tiene preparado Un video Resume De todo lo que pasó En el año De todo lo que pasó En el año Es porque se viene El final Pero Maxi ¿Qué ahora vamos a ver? ¿Hoy el final? ¿Todos los programas? No Un video Hoy el final Pero ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es yo? El video Que cuando tuvimos Haber de revista Si yo te cuento El video Nos vamos a poner a llorar Es un video De resumen Video resumen Ah, resumen Video resumen ¿Podemos decir Algunos De los mejores momentos 5x5? No sé ¿Algunos? No, no Que puede ser el video Algunos Está bueno para el programa De mañana Señor productor Que nos digan ¿Cuál fue su programa Favorito? Mándenos un mensaje Ahora Para mañana No, no lo tendría que sacar O para partir de hoy Yo lo elijo Si querés Yo te lo elijo Mirá Acá Mirá Hay que trabajar Ya estamos Esperarlo Ya estamos Bueno Chicos Te digo a vos Jory Te digo a vos No escuché la pregunta Y te digo a vos Alan que está Del otro lado Que queremos Sabu Podés hacer una atractativa Me quedé sin Materiales A ver A ver A ver Llamalo primero Para no mandarlo al aire Porque quizás Está en un momento complicado Yo voy a presentar ¿Qué momento complicado puede ser? Está durmiendo Si está con la madre Está con la madre Está atravesando Está atravesando un momento personal Personal ¿Lo estará mirando? Sí Un temita personal No sé Por supuesto Un temita personal Yo lo que quiero decir ¿Lo tenés? ¿Te contesta? Dite contesta No contesta No contesta A ver Estás vos llamando a Alan No estaba mirando No estaba mirando ¿Qué? Hacemos Pensé que había atendido Recordarla A ver Qué feo cuando vos llamás a alguien Hago un pequeño paréntesis Y suena Suena no Pero el contestador El contestador ya te dice Hola soy yo No estoy Que se yo O algo así Dice que está tapado El teléfono de Alan Si es feo como dices Bienvenido Y no Probamos la Sofina Pero la Sofina Si alguien te pasa Está bien Si Alan nos está mirando Llámala alegra Alegra capaz que sabe Ya tendrá En algún momento Vienen con celular ya los niños Sí No te creas No te creas No está tan lejos Bueno chicos Le decía que hoy Tenemos la gran final ¿Hoy? ¿Se recuerdan lo que eran Las Preguntas Flash? Sí Fue nuestro caballito de batalla Estamos presenciando El día final De Las Preguntas Flash Quiero que recibamos Con un fuerte aplauso A los dos finalistas De Las Preguntas Flash Que en el día de hoy Son el matrimonio Y por un lado El matrimonio Persoglia Y por otro lado Un gran jugador De El Cajut No solamente un gran Jugador de Cajut Seguidor ¿Cómo? No solamente un gran Jugador de Cajut Sino un gran Seguidor de 5x5 Matías Bernal Que yo creo que tiene No sé ¿Cómo decirlo? El certificado El sello La medalla Claro Siempre haciendo La vuelta Matías Pero hay que ver Si se va a destacar Ahora en esta competencia Ya pone presión El Sam Con Con La familia Persoglia Porque Son dos contra uno Son muy buenos Son las preguntas flash Son dos contra uno Encima Pero bueno En si ya no más Tenemos la final Tenemos la final A ver Yo quiero Primero preguntarle a Matías Bernal ¿Qué se siente llegar Haber llegado a la final De estas preguntas flash? Y después tengo otra Preguntita más Y aunque no lo merecen Y estoy nervioso Está nervioso Está nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Imagínate si vos estás nervioso Cuanto más nervioso estamos nosotros de este lado No, no, ponés nervioso No, no, ponés más nervioso de nosotros Claro No, pero yo estaría nervioso Porque estaría entre la fama La gloria O entre El segundo El segundo pues El segundo Yo estaría nervioso Y el matrimonio ahí Persoglia ¿Estás nervioso? Poquitito Sí, un poquitinho Un poquitinho Un poquitinho Un poquitinho Mucha presión Mucha presión Pregunto Al matrimonio Persoglia ¿Recuerdan el primer día que vieron 5x5? Y vieron estas 5K Y dijeron ¿Qué hacen estos chicos ahí? Sí, me acuerdo No vieron el primer programa Lo empezaron a ver en mitad de año Me parece Pero vale No, pero yo no me acuerdo Lo dije ayer Claro, bueno Gran problema eso Pero bueno ¿Y les gustó 5x5? ¿Les gustó a lo largo del año? Sí, siempre Siempre Pero la verdad que le gusta mucho Mucho, mucho 5x5 La verdad que nunca vamos a ver En la televisión Que uno pregunta ¿Te gusta? Y te digan No, un desastre No, no Nos gustó mucho Siempre nos reían Aparte Que entretenida el programa Siempre Claro Y vos Matías No, sí Excelente programa Excelente programa Excelente programa ¿Pensaste que en este 2020 Ibas a poder ser parte De la televisión Aparecer la tele? No No Mirá, viste El 2020 Trajo buenas cosas Trajo buenas cosas Bueno, listo Jory, todo tuyo Arranque nomás Vamos a las preguntas Bueno Para nuestros amigos Dale Bien Tal vez la producción Haya hablado previamente Con los participantes Y le ha dicho Que preparen Hojas Listas En blanco Porque La manera que vamos a hacer Estas preguntas Flash Van a ser la siguiente Yo voy a decir 15 preguntas En el menor tiempo posible Y lo que van a hacer Es escribir la respuesta Y el que primero Levanta la hoja Es el que va a poder Responder a la pregunta ¿Está bien? Ah, bravo ¿Está? Es la misma pregunta Para los dos Yo hago la pregunta Ustedes Escriben la respuesta Levantan Y ahí El primero que levanta Es el que le tomamos El punto Si es que responde bien Oh, cuánto nervio Es una pregunta Muy Es la final Es la final Diferente 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 Espero que producción Anote las respuestas Porque no tengo acá Para anotar Así que Por favor Estén atentos La respuesta Está re atento Atento Está el productor Juan Pablo Giorgio Atento Bien Bien ¿Estamos? ¿Estamos listos muchachos? Estoy re nervioso Sí Nunca pensé Que íbamos a jugar La final Acá me trajeron Mirá para anotar Ya también Así que bueno Vamos con la primera pregunta De la gran final De Preguntas Flash De 5x5 2020 Qué emoción Qué emoción El instante se viene en Cajud El instante se viene en Cajud El instante se viene en Cajud Así que bueno El conductor El conductor De los días lunes También hay que ser rápido En escribir Matías 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 Máxima idea Matías Muy bien Matías Respondió Máximas Máximas ideas Muy bien Respondiendo ahí Matías Bernal Con una gran velocidad Hay que escribir rápido Atentos Bien Primer punto para Matías Vamos con la segunda De qué color era el logo Inicial de 5x5 En un momento Con una renovación De qué color No, para A ver A sol y a lenta A sol y a lenta Muy bien Matías Se ve que Matías Una persona No lo veía de principio No me lo acuerdo Bien Matías Azul y Violeta Acá producción había Puesto solamente azul Pero Matías Dio con la tecla Era azul y violeta Muy bien Matías Y si te digo algo Vi el mismo logo Que estuvimos utilizando Por otro canal Así como No te digas Así que Lo ha sacado la plantilla Que usamos nosotros Para 5x5 No sé Pero la vi El formato del programa También Sí No la ha funcionado Y no ha funcionado Mirá que apuntó No ha funcionado Somos únicos Pusieron por el Ya en el momento En México Pusieron por la puerta Te metían adentro A ver si funcionaba No, no Nos quieren copiar Podrán imitarnos Jamás Bueno Vamos con la tercera Vamos con la tercera Que el matrimonio Persolia quiere repuntar Dice ¿Quién tenía El micrófono Siempre muteado? Qué difícil Qué fácil Muy bien ahí Familia Persolia Está peleado con Alan Esto No, pero el Samu le saca El Samu le saca Dos a veces No, no Pero Con respuesta Correcta Arrancó con el problema así Bueno Viene el matrimonio Persolia Bien Dos a uno Cuarta pregunta Cuál fue Esta es re difícil No es difícil Cuál fue el primer Unplugged de 5x5 ¿Cuál fue el primer Unplugged? ¿Quién estuvo el primer Unplugged? Recuerda verlo Acá puede haber una discusión Porque acá la producción Puso a alguien Pero me parece Que le equivocó Ese día Empezamos a sacar la foto La famosa foto Muy bien Matías Ha respondido correctamente Matías ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disco Price Disco Price Disco Price Es que tuvimos una plug Es que Rivera Nuestra amiga de Brasil Pero fue Si ¿Se acuerda? Con nuestra amiga de Brasil Que fue anterior A Disco Price Se le fue el nombre Aline Barro Aline Barro fue después No, no fue antes Fue antes Fue antes y después fue a Disco Price Estoy muy convencido Yo creo que fue después No, no, no fue lo que fue antes Yo, no, no fue aline Barro Fue aline Barro El primer fue Disco Price Y lo Y como diría así Lo discuto No Y Blas Bueno Acá dicen que primero fue aline Y después disco Ah Entonces No va para ninguna Entonces Johnny ¿Cómo hacemos? Para mí está durado Está bien Porque Disco Price Fue Como se dice El Aplague Fue Aplague Aplague Fue Aplague Los otros fueron Los otros fueron entrevistas Y que se Cantó Pero no fue una Aplague Ciento por ciento Aplague Pero Claro Ella nos invitó a hacerlo Lo tomamos correcto Porque además los dos respondieron Con la misma Con la misma Con la misma Con la misma Vamos con la quinta Vamos No, respondió rápido Matías Bien Matías Así que vamos tres a uno Vamos con la quinta ¿Quién de los conductores Se sometió A la silla eléctrica? Habrá un video de eso En un ratito vamos a repasar algo de eso Qué rápido Qué rápido Qué rápido Matías Por favor Bien 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 Me parece que acá la respuesta ¿Quién la tiene? La tiene la familia Persoglia Porque fuimos todos Todos fuimos desafiados A la silla eléctrica En realidad Ninguno de los dos Tiene la respuesta correcta Porque yo lo fui Porque no todos fuimos sometidos Ah Es verdad Es cierto Es cierto Bueno Anulada esta pregunta Qué rebosca Anulada esta pregunta Qué rebosca No Recordamos la silla eléctrica de Alan La recordamos Porque nosotros respondimos bien Tal vez Tal vez Tal vez La pregunta tendría que haber sido Tal vez la pregunta tendría que haber sido ¿Quién fue el que recibió la descarga en la silla eléctrica? Pero acá dice la producción que no Que era así Era capciosa Era como está escrita Claro Era capciosa Bueno Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Seguimos 3 a 1 Seguimos 3 a 1 La siguiente dice ¿Cuál fue la última foto borrosa de 5x5? Desde el día jueves Ah Muy fácil Ah Matías la tiene ahí Mirá, mirá, mirá Me parece Me parece que tenemos una leve ventaja Muy bien Matías Está ahí Correcto Matías 4 a 1 Bien Y todavía no se fueron Yo lo único que tengo que decir es lo siguiente Y no le quiero meter presión al matrimonio Eh Persoria 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 Yo creo Porque estoy viendo acá y estoy sacando cuentas Si Matías contesta correctamente esta pregunta Automáticamente pasa a ser el ganador de las preguntas Flash Porque después lleva el premio Ya no le va a dar más a Las preguntas que hay en el matrimonio para acercarlo Así que elegí una pregunta De las que quedan No la que sigue Elegí una A ver si el matrimonio puede acercarse un poquito más Difícil Esté rápido Esté rápido Vamos Vamos Escriban así ¿Viste? Como que no sé Como el doctor Que casi que dice nota Y después Bueno Esta tiene que escribir rápido Esta es una cuestión de rapidez No de tanto de a ver si te acordás o no Porque es de rapidez La madre No, no Algo rápido Algo como que Demostrar Porque no No te va a dar tiempo a pensar tanto Porque es una pregunta Fácil Por así decirlo Pregunta ¿Cómo se llamaba el noticiero que conducía Alan y Federico? Épico eso Muy interesante No, no se rindan No, no se rindan No, no se rindan A ver Vamos, a ver ¿Qué mostraste? Muestren los dos Muestren los dos Muestren los dos El primero que levantó fue Matías Muestren los dos Vamos No, vale los dos A ver qué mostraste Matías No vale cambiar No vale cambiar A ver A ver No se ve personalidad ¿Qué dice? Del otro lado Dotti 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 5x5 Dotti Express Bueno Le ponemos un saludo a la gente de Express Bueno Incorrecto Se ve que era un poquito Un poquito difícil Pero la respuesta era 5x5 News O sea Sabilita Todavía Matías no es el ganador 5x5 News Era si sumaba Todavía tiene chance Tiene chance A ver Vamos Bueno Bueno Vamos Yari Pará que me están llamando Estamos en la final De las preguntas Vamos con la siguiente Gran segmento De 5x5 Si vamos con la siguiente Vio 5x5 Desde el principio Sabe que estamos hablando Y si no Le pedimos que entre a Youtube De Canal Luz Y Vea 5x5 desde el principio Los 200 programas que hicimos 200 programas ¿Tanto? Y estamos cerca Estamos cerca Ahí está Bien Vamos Yari En un ratito Le damos más mensajes Bueno Vamos Yari ¿Querés que mandemos el resumen Yari? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un paréntesis Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Estamos ahí rápido Ahí volvió ¿Sabes qué pasa? Ahí volvió Nosotros con esto Este año estamos El Sabu ya viene Vamos Entonces los tiempos De la televisión Ahí volvió Ahí volvió Ya los maneja Con otro timing Joli Ahora en un ratito No más Seguimos Aguárdale ahí chicos Aguárdale en línea ¿Sí? Aguárdale en línea Vamos a presentar Algunos de los momentos Algunos de los momentos Más lindos De 5x5 Pero antes P nos va a leer Algunos mensajes Que nos están llegando A nuestro número de WhatsApp Así es Al 3416 54 4466 Que les pido Que no lo cambien para el que viene Porque otra vez aprendes De otro número Así que Pueden comunicarse con nosotros Si nos están mandando Fotos por ejemplo acá Hola soy Sara Tengo 8 años Soy de Fray Luis Beltrán Me encanta el programa Soy fan de Fede Bueno muchas gracias Dice Bendiciones Dios los bendiga Los miramos Desde el espacio De los libres Corrientes Nos manda Una foto del niño Dice Bendiciones chicos De carrera Porque No dice que están en vivo Bueno ahí creo que lo pusieron Nuestra Vigneta Hermosa Somos sus seguidores Desde el principio Los amamos Muchos Son unos genios Miguel Ángel Y Marta Castañeda De Carreras Y por último Bueno piden oración Y oramos en nombre de Jesús Hola soy Zulma Paz De Entre Ríos Y mi esposo Diego Gómez Pedimos oración Por nuestras bendiciones Muchas gracias Así que muchísimas fotos Nos están llegando Muchísimos mensajes Pero dijimos Tenemos un video resumen Un video resumen Un video resumen Un video resumen Pará Falta la final de Que ahora vamos a tener De minutos Están en línea Pregunta frase Tenemos el Cajú Tenemos el Cajú Tenemos Me dicen Me dicen que tenemos Tal vez a Alan Disponible Hablando sobre la vida Y tenemos este resumen Este resumen Así que señor director Usted Deje de hacer lo que está haciendo A usted le digo Si usted que está en su casa Que está cocinando Apague un poquito La raya Apócalo un poquito más abajo Presta atención Que esto es Un breve resumen De lo que hemos disfrutado El 5x5 Este año Hola, 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 hola Dios les bendiga Si señor Estamos en 5x5 Que lindo es volver a verte Que lindo es volver a estar aquí Fuerte el aplauso Tenemos un despliegue Impresionante hoy Somos 5 conductores Estamos despiertas 5 productores Hoy tenemos Un programón Porque estamos Los 5 días en la semana La verdad 5x5 Da que hablar Claro Si no lo decimos nosotros Quien lo va a decir Tenemos un juego Que la verdad Que se hizo un poquito Clásico Los partes El de la bomba Patos Pistola Copeta ¿Eh? ¿Qué tipo de mujer? Cazar patos Esposa Patos Pata De la mesa Silla Patas Patas ¿Está bien vos? Patas Patas ¿Qué dijo mujer? Puerta Abril Picaporte En sus marcas Listo ya Vamos A ver A ver A ver Ahí estamos Me parece que Tira joya Primero Bien Samu está tirando Cualquiera Me parece A ver Fede Cuesta Fede ¿Qué pasa? A ver A ver Ahí está Vamos Si se cae Volve a arrancar Muy bien Samu Muy bien Muy bien Samu Un aplauso Para el Samu Ahí va el Samu Por la delantera Me parece Uy Johnny El Johnny Está malento Yo no tengo un número Este número Lo vamos a guardar Muy bien Tenerlo Johnny Mostralo ahí Todo el tiempo Siete Cuatro Dos 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 Ocho Ocho Yo lo voy sumando acá Hemos copiado Cinco números De cinco cifras cada uno Uno ha dicho Federico Y los otros cuatro Lo hemos sacado De los comentarios De YouTube Doscientos cincuenta y cinco mil Cuatrocientos treinta ¿Sabés que sí? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Bien! Atento Alan No Incorrecta ¡Opa! ¡Juás de la! Esto Tiene metal Esto Esto Tiene cobre Que hay un cable en suyo ¡Ay, Dios! ¿Cómo se iba con el drama? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hermann y Sebastián Ya están En vivo y en directo En la pantalla de Canal Luz Con huevo Hoy vamos a hacer Podemos hacer omelette Una es la forma tradicional Hacerla en la cocina A través de una sartén Y te voy a mostrar Que tengo Una manera práctica Porque es rápido Es hacerlo Con un microondas Yo elegí Que hacer Con una papa Elegí Que hacer Con una cebolla Daniel Que me está ayudando Va a hacer una limonada Limonada Con menta Y voy a hacer Un Timbal crocante De arroz Con muy poquito arroz Un timbal crocante De arroz Muy rico Zappu Te felicito Muy bueno La verdad que Cuando vimos el fuego Dijimos Será puro humo ¿Quién habla? La abuela Mabel La pastora Mabel Que está hablando con nosotros Fundadora y directora De Canal Luz ¿Qué te pareció? ¿Con qué te quedás? ¿Con qué cocinero te quedás? No por el menú Digo que Mila Ray Hace una producción De esta categoría Mila Ray Hace una producción De esta categoría Excelente Y los tres chefs En sus especialidades Son perfectos Así que de modo Que los tres Es a mentir Es armarte A este amigo Al lado de lo que pasó Pase, pase Señor que Nazaret Quiere algo frío Una taza de café Mi hermano Nazaro Ya no lo puedo laver Amigos míos No os preocupéis Nazaret Todo va a estar bien Todo va a estar bien No, 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 a ver Ah Mmm 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 Hola papi ¡Hace el dedo! ¡Hace el dedo! Gran resumen del año Pero no quiero Seguir diciendo más nada Porque está con nosotros El padre De Alegra Al arriba De Alegra con los ojos Un aplauso muy grande No hagamos tanto ruido Nosotros aplaudimos Muy mal Muy mal aplaudiendo Alante Felicitamos A vos A la fe Estamos muy contentos aquí Como 5 por 5 Alante Se lleva la roleda A todos lados Sí Eso estamos muy bien Muchas gracias muchachos No sé si me escuchan Correctamente ¿Me escuchás a vos? Estamos Estoy acá con Con Alegra 3 kilos 200 pesos ¡Oh! Eso de las 3 de la tarde Que es 4 de la tarde Acá está mi esposa Que está Atendiendo los asuntos Como veíamos nosotros Pero me dice Que no grites Es algo preguntaría ¿Qué asunto? Está atendiendo los asuntos ¿Qué asunto? Está acá Le manda saludos a todos A un saludo a la Sofi Sí, sí Bueno, está contento Así que gracias a Dios Una cesárea hoy Perfecta 3 y media de la tarde Nació Alegra Así que bueno Una integrante más De la familia del centro Bien, bien Mirá Bueno Hasta la próxima Alan, llegaremos para Cuando se reencuentre Con los gemelos ¿Cómo será ese momento Para el miércoles? Y Dios quiera Que el miércoles Ya estemos en casa No Había grabado Una videollamada Amadeo Saludando Y Simón Diciendo No, no me gusta Y quería cortar Bueno Diferente carácter Y quería cortar La videollamada Así que bueno Va a ser todo un tema Encontrarse Alegra Con sus hermanos Así que Vamos a ver La expectativa Pero bueno Ya es parte de la familia Alegra Gracias Damos por su vida Acá estamos En el sanatorio Aún Vamos a tardar Algunos días Pero agradecemos Primeramente a Dios Que nos da La posibilidad De experimentar Esto Que es el minagro De un nuevo nacimiento Ya terminando No sé Creo que lo decía Hoy Fede Justo Me llamaste Fede Estaba viendo el programa Pero Estaba Estaba una enfermera acá Así que bueno Aprender Pero damos gracias a Dios Que terminando el año Nos salió del corazón Una nueva vida El milagro De la vida Que el Señor Nos permite Así que bueno Una integrante más Del equipo Alegra Para 5x5 Ya para el final Hoy es el último programa En un ratito Nomás Te decimos A vos Alan Y a todos nuestros amigos Tenemos una información Recién traída De último momento Acerca de lo último programa Llegó por uno fax Llegó por uno fax Así como el otro día El lunes ¿Cuándo fue? Que nos sorprendió El tema del horario también Ojo Atención 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 Alan Te dejamos que Seas con tus asuntos Que gran alegra Esos son los asuntos Un aplauso para la alegra Estos son los temitas Que estoy resolviendo Nosotros seguimos de aquí Seguimos con tu asunto Alan Está ahí Está pobrecita Está llorando Está llorando Bueno chau chau Sáquenlo señor director Que se ocupe Lo que tiene que hacer Bueno le mostramos Porque ustedes son parte De nuestra familia Entonces mostramos No llegamos a Pedrito Porque Pedrito Nació antes Nació antes Nació antes Pero escuchá Tiene cuánto Nació a las 4 Hace 4 horas Nació Y ya apareció la tele Y ya se la mostramos a ustedes Bien Johnny Vamos A la recta final Dele con todo Última pregunta Si nuestro amigo Matías Bernal Responde bien Música en suspenso Ahora atento El matrimonio Persoglia Persoglia Si estuvo Viendo rápidamente En este corte En este video Que le mandamos Algunas cositas Como para decir A ver Rápido Contestemos Quizás puede dar El batacazo Vamos Joli Todo suyo Pam 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 Joli ¿Me escuchan? Ahora si Perfecto Bien ¿Qué día? ¿Qué día? Dijo ¿Qué día? Qué día ¿No? ¿Qué día? ¿Qué día? Terrible Tremendo Siste fácil ¿Qué día entrevistamos A Marcos Witt? ¡Guau! ¡Guau! ¿Te puedo decir Si fue ¿Qué día de la semana? ¿O qué día? De lunes a viernes 22 de 6 ¡No! 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 No, no, no No, no No puedes saber eso Producción Puede chequear Que fue ¿Vos tenés una 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 Que te pasa En la televisión ¿Cómo hace? Pará, pará Es correcta Porque yo tengo una respuesta Escuchá No, pará Sea correcta o sea correcta Yo tengo una respuesta Tiene una fecha A mí me parece Mi persona Ni siquiera se llegó A decir 13 de diciembre Pasa que yo no lo veía No lo veían Ah, el junio está El junio está Ah, empezó en el junio 22 de junio Usted está en condiciones De decir que la respuesta Que acaba de dar Nuestro amigo Matías Bernal ¿Es correcta o incorrecta? No, no estoy en condiciones De eso Fue el lunes A ver Vamos a chequear Fue el lunes 22 de 6 Está bien 22 de 6 Fíjense en youtube A ver señor A mí me dice Me dice producción Me dice producción Muchachos Sí Ah, está allá la producción Con razón no lo veíamos 22 de 6 Cayó lunes A ver No, no Lunes Es Correcta Correcta Un aplauso Un aplauso para Matías Matías Bernal El ganador 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 De la fruta flash Gracias al matrimonio Me parece que a Matías Tengo que contratar Pero Zoglia Matías ¿Vos sos de la Matías de la ciudad de Rosario? Matías es de Buenos Aires Ah, de Buenos Aires De Buenos Aires Mirá Si no Te hubiésemos invitado Para el piso 5x5 Para darte el premio Pero de alguna manera Te lo vamos a hacer llegar Así que La producción Se va a comunicar con vos Te vas a hacer llegar El premio De 5x5 Una linda pluma ¿Sí? Que se le cayó Una 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 Un lindo Premio De 5x5 Así que Matías Estamos muy contentos Muy felices De Matías Muchas gracias Y al matrimonio Persoria también Le damos Felicitaciones al matrimonio Persoria también Esta noche Revisen todos Los programas Que hay en Youtube De 5x5 A partir del marzo Empezamos Bien Chicos un abrazo Quiero desafiarlos ahora Porque En seguida nomás Estamos con el Cajut No Vamos ahora Vamos ahora Ahora Cajut Para que no me Conectense muchachos Y vamos al Cajut Los despedimos así Los chicos siguen haciendo Lo que tienen que hacer Para que no me anoten En el Cajut Señor director Van de 2 Ahí está El Game Pit 9-6-3 9-3-1-7 Con una particularidad En el día de hoy Que no voy a jugar No va a jugar Quien les habla Por el tema del celular Que se me quedó sin batería Ha sido el lugar A otro ganador Lo tenemos ahí Vamos a tenerlo Un minuto Hoy chicos Estamos hablando Acerca del nacimiento Hoy A ver Cuando hablamos del nacimiento Recién estamos viendo Alegra Hay una fecha Si Hay una fecha Un momento Un instante Que nosotros recién hacíamos Cierto chiste Que cambió la historia Para nosotros cambió Quizás para los que estaban Con nosotros También cambió Hoy estamos cerca De la navidad Festejando Un nacimiento Justamente Y que nacimiento Quizás Si si Que tantos Creyentes Como ateos Hablan de la misma forma En cuanto a De historia Se habla Dice Antes De esto Y después de esto Realmente Como vos decías Cambió Partió en el medio La historia Partió en el medio Mirá En Lucas 2 Si En Lucas 2 Versículo 10 Dice Pero el ángel les dijo No temáis Porque aquí Hoy doy nueva Hoy doy nueva De gran gozo Que será Para todo el pueblo Si Para todo el pueblo Aclara Si Que os Ha nacido Hoy Si En la ciudad De David Un salvador Si Que es Cristo El Señor Nosotros estamos Enfrentando En los últimos días Para festejar La navidad Si Quizás Muchos De los que estén Mirando La navidad Lo asocian A un regalo Lo asocian A juntarse En familia Lo asocian No sé A encontrarse Con aquel pariente Que se encuentra Una vez al año Mirá Yo quiero decirte Que lo que Estamos por celebrar Estos días Es el nacimiento De un niño Y no de cualquier niño Del niño Dios Del niño Que vino A salvar al mundo Como dice aquí A ese salvador Que es Cristo El Señor Y el a que vino A salvarnos Si El vino a salvarnos Vino a rescatar Nuestra vida De que De la muerte El nos vino A traer vida Y vida eterna Para que nosotros vivamos Si Justamente hablando Del nacimiento El nacimiento es vida El nacimiento es vida Y Cristo El Señor Vino Nació Para traer vida Así que Hoy animate A En estos días Que vamos a Festejar la navidad A tener en claro De que vas a festejar De que vas a celebrar Y la verdad es la importancia Porque el otro día Escuchaba Algo que nuestro pastor José María Silvestri Fundador de Canaluz Dijo Una vez Dijo La salvación comienza Con el nacimiento de Jesús Porque cuando nace Jesús Comienza El plan perfecto Que Dios Tenía preparado Para el hombre Que era entregar A su hijo unigénito Para morir por nosotros Así que El nacimiento de Jesús Como también Cuando recordamos la Pascua Son fechas Tan importantes Que la verdad Que todo el tiempo Todos los días Tenemos que tenerlo presente Porque es saber Que Jesús Vino a la tierra A morir por nosotros Mirá Algo interesante Que leía Mirá Hay un nacimiento Un solo nacimiento Que tuvo un sentido Y que sabía Cómo iba a terminar Su vida Nosotros Cuando nacimos Cualquier persona Que nace No sabe Qué va a suceder En su vida No tiene idea Nosotros Por lo menos Humanamente No está En nuestra capacidad Dios Obviamente sabe Pero Este niño Niño de Jesús Que estamos hablando Como dice aquí Tenía un propósito En su vida Que era salvarnos Que era la salvación Así que El nacimiento Que vamos a festejar No es un nacimiento Es el nacimiento De Jesucristo El salvador del mundo Que vino a salvar tu vida Vino a salvar la vida Vino a salvar la vida De todos Como dice acá De todo el pueblo Así que En esta Navidad Recordá al Señor Jesús Recordá Que Él Vino a rescatar Nuestra vida De la muerte De esa vida De oscuridad Podríamos decir algo Interesante Con ese versículo Que todos los niños Tienen un propósito De parte de Dios Es así Así que todos son muy importantes Para nuestro Dios Porque nacen Con un propósito El propósito de Jesucristo Vino como el salvador El mejor de los propósitos Pero todos los que nacen Alegra hoy nació Tiene un propósito Pero hoy ya apareció Por primera vez En la pantalla de Canal Luz Cosas grandes vendrán Pero cada niño que nace Tiene un propósito también En esta vida Bien Chicos Los prometidos deuda Vamos a jugar al Cajut Perdón ¿Te puedo decir algo Maxi? En unos instantes Hablando del capítulo Está todo relacionado Podremos ver La estrella de Belén Tal vez Bueno En unos instantes Vos me estás diciendo Que vos La producción tal vez Mirá 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 No Esa es En vivo Y en directo Sí Canal Luz Es el día 21 de diciembre Puedes ir a la izquierda O la derecha Lunes En 5x5 Y sí Está ahí En vivo Y en directo La estrella de Belén Bien Lo puede dejar Señor director Un picture a picture Mientras jugamos al Cajut Mientras el camarón Contento Se queda ahí Mirándola Contemplándola Tiene el pie Al camarón Vamos a jugar al Cajut Así que señor director Dele play Ya estoy al aire Sí Ahí estamos Vamos Jugamos Primer pregunta Primer pregunta Cajut Como el profeta Pidió que todo el mundo Pidió que todo el mundo Fuese empadronado Vaya a hacerse el documento Bueno ¿Qué medio de transporte usaron? La Biblia no especifica Agrega Un burro La madilla Un caballo O la verde Una mula Una mula Atente a esta Por favor ¿Qué vehículo utilizaron? Es difícil ¿La estrella? Qué buena pregunta Qué buena pregunta ¿Verdadero o falso? Aquí Atención Atención La respuesta correcta Es falso No fueron Porque como decía Pregunta número 1 y 2 Fueron a empadronarse Por orden de Augusto César Pregunta número 5 ¿Qué emperador Ordenó matar A todos los niños Pequeños? Recuerda La Biblia no especifica Augusto César Pilato O Herodes Claro La Biblia nos habla De un relato En donde Jesús Tiene que huir Junto con sus padres De Belén Porque Hubo un decreto De alguien Que iba a matar A todos los niños Menores A dos años Así que Jesús En realidad José y María Deciden llevar a Jesús Traladarlo A otra ciudad A otro país ¿Por qué? Porque Herodes Había ordenado Matar a todos los niños Pregunta número 6 Atención Que cambió el podio Esta es bastante particular ¿Cuál es el nombre Del siervo Al que se le dijo Que no moriría Hasta que viera Al salvador? Hay una persona En la Biblia Que dijo Que Dios le había dicho Vos no vas a morir Hasta que veas Al salvador ¿Será Nicodemo? ¿Será Simeón? ¿Será Juan? ¿O será Isaías? Qué linda Pregunta Mientras vemos La toma Con este esfuerzo De producción Para mostrar El cielo Y esa famosa estrella Sí La respuesta correcta Es Simeón Ya era un anciano Cuando Jesús Es presentado En el templo Ahí vemos Cómo aparece Este personaje bíblico ¿Qué significa El nombre Jesús? ¿Qué pregunta? Lo vemos En los primeros capítulos De los evangelios ¿Significa Jesús Dios con nosotros? ¿Significa Jesús Cristo? ¿Significa Salvador? O Ninguna de las anteriores Tiene otro significado ¿Qué significa Jesús? Vamos Con el cajú Del día de hoy Pregunta Samu Vos que sabés tanto De la estrella de Belén ¿Se acercarás más O queda ahí? Queda ahí Por un par de meses Tal vez la veamos La respuesta correcta Es eso Es Salvador Jesús Significa Salva Matías ahí Perdió el vuelo Pero ahí Volvió a recuperar Un poco Bien Esto es interesante Para los conocedores De la Biblia ¿Cuál de los evangelios? Que no No cuentan la historia Del nacimiento de Jesús Hay dos evangelios Que no Relatan la historia O la Biblia No especifica Dice De los evangelios Si Es un poco Confusa Pero es fácil ¿Por qué? Porque hay Algunos evangelios En donde parecería Que arranca ya Con el ministerio De Jesús Samu La tendencia Del productor Este día ¿Qué color sería? Bueno Verde Y verde Y así verde Y así verde Faltaba verde Pero fíjate Solamente 10 Contestaron correcto ¿Se cambiará el podio? No Firme Y está firme el podio Bueno Pregunta 9 Faltan 2 ¿Qué significa el nombre Emanuel? Este nombre es interesante ¿Significa Jesús? ¿Significa Dios con nosotros? ¿Significa el esperado? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Qué significa el nombre Emanuel? Dijimos que Jesús Significaba el salvador Ahora estamos con Emanuel ¿Cuál será la respuesta correcta? Y sí Y sí Dios con nosotros Vamos con la última pregunta El último La última Dijimos Esta pregunta Es un pable doble ¿Qué profeta El Antiguo Testamento Habló más del nacimiento de Cristo? Desde Moisés En adelante El nacimiento de Cristo Esto se dijo mucho En muchísimos capítulos Y libros de la Biblia ¿Será Jeremías? ¿Será Isaías? ¿Será Zacarías? ¿Será Oseas? Algo interesante para contar aquí Es que Con mucha precisión Las profecías Donde el nacimiento El lugar Y lo que iba a ocurrir ¿Quién habló más Sobre el nacimiento de Jesús? La respuesta correcta Es A ver Es Isaías Muy bien Y vamos a ver El ganador del Cajut ¿Será el último? ¿Será el último? No lo sé En un ratito nomás Tenemos novedades Para vos Matías ¿Verdad? ¿Verdad en el tercer puesto? Bien Matías Bien Matías En segundo lugar Damaris Amaril Y en primer lugar Mir López Así que ganadora Mir López El día de hoy Viendo la estrella de Belén Chicos Quiero anunciarles Sí Maxi Este día miércoles Miércoles Anote 19 horas Por la pantalla De Canal Luz ¿Sabes qué va a pasar? Pará Empezá vuelta Porque estaba mirando la estrella Y me quedé Arrancá vuelta Usted que está Arrancá vuelta ¿Puede poner las cuatro conductores? Ahí está ¿Puede poner Poner cuatro? Pará que lo vamos a grabar Pará que lo va a grabar Ahí lo está grabando Lema también Ya va, ya va Está componiendo ¿Puede componer señor director Los cuatro? Ahí está ¿Puede? En vivo En vivo A o vivo Estamos diciendo lo siguiente Este día miércoles Miércoles 23 De diciembre Pasado mañana Hoy es lunes Mañana estamos Nuevamente Mañana estamos Mañana estamos Un día más de 5 por 5 Pero este día miércoles 19 horas Este día miércoles Miércoles 19 horas Por la pantalla de Canal Luz El último programa De 5 por 5 Del año 2020 20 ¿Por qué aplaudían? Porque aplaudimos No, pero aplaudimos Porque va a ser No, no En verdad No se pueden parar el programa Que están preparando No se pueden parar el programa Canal Luz Presenta No, pero aplaudimos No, pero aplaudimos